Vas a la universidad a estudiar Derecho, te gradúas en la estatal, ¿tú ibas tirapiedra en la estatal? No, yo era la que se escondía bajo las mesas cuando tiraban piedra. Pero esa era la época más o menos de la bulla. No era piedra, era bala. Estábamos así sentados, oyendo clases y de repente entraban enmascarados con armas. Se acabó la clase y dije, bingo. Pero eso sí, la correteadera era terrible. Claro, yo me acuerdo que no se puede ir porque hay bulla. Claro, se suspendían las clases. Y te robaban allá afuera de la facultad, dentro de la universidad. Estabas en el carro, te iban a ver. Lo que pasa es que en esa época no era tuitero. Sí, la única diferencia. Claro, hay bulla, hay bulla. Y las piedras. Era bulla, gases, armas, correteaderas, se acababan las clases, era la mejor parte. Y salíamos corriendo. Yo me gradué ahí de licenciada, de abogada, de doctora. Y de ahí hice un posgrado en Derecho Constitucional. Guau, guau. Y ahí en medio de esto. Ya no pienso seguir otra carrera más. No, ya no más. Ya no más. Pero ya pagué mi cuota. ¿Dónde te gusta? Alcaldía de Guayaquil.